¡Listo, Lardo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Lardo! ¡Lardo! ¡Y todos estamos en casa! ¡Ustedes van a presentar a sus hijos! ¿Ustedes escucharon este polo turístico para vivir? ¿O para explotarlo? De seguro ni me hacía aquí. ¡Para explotarlo! ¡Sí! ¿No estudian la naturaleza? ¿Quitan ellos los patrimonios? ¡Eso es por mucho! ¡Sí, exactamente! ¡Sí, exactamente! ¡Me están incelogando la cara! ¡Ay, sí! ¡Yo soy empresaria! ¡Ustedes me tiraron de haber perdido por cañete en el mundo! ¡Claro! ¡No seas cínico! ¡Váyanse de aquí! ¡Por lo menos haces de aquí! ¡No vayas de aquí! ¡Por lo menos! ¡Tenga vergüenza! ¡No seas cínico y váyanse de aquí! ¡Asesino! 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 ¡Cuidado a la multitud! ¡Asesino! 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 ¡Usted lo ordenó! ¡Asesino! 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 ¡Por un dinero se vende! ¡Por un dinero te vendes! ¡Por dinero te vendes! ¡Estás dispuesto! a cambiar por dinero el patrimonio es para tus hijos ¿no tienes hijos? ¿no tienes? pues deberías de tenerlos para que aprendas a defender si estás aquí me vas a estar oyendo todo el tiempo no me voy a callar porque quiero señor porque gracias a Dios tengo la libertad de expresarme señor si no me quieres escuchar váyase con todo respeto yo aquí voy a gritar y no voy a dejarme gritar no voy a gritar porque hay un enlojo de la población o sea yo entiendo con todo respeto a personal ¿sabe qué? el PDU desde hace 5 años ellos están en legítimos derechos son ricos los ricos los ricos tienen derecho a chingarse a los pobres o sea yo trabajo por los ricos ya no voy a gritar aquí no están a mis coches asesinos no me jodan a ustedes no les estoy diciendo nada así quere estoy diciendo patrón ¡me pinches de con su hijo! ¡Marco! 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 sin Leones ¡Burgues! ¡Eres un burgués! no tiene los pantalones ¡Marco! ¡Váganme aquí! ¡Váganme aquí, burgueses de mierda! ¡Burgueses de mierda! ¡Chinga a tu madre! ¡Váganme aquí! ¡Váganme aquí! ¡Váganme aquí! ¡Váganme aquí! ¡Váganme aquí! ¡Váganme aquí! ¡Andan a biciar los huertos de duro cabrón! ¡A ver qué llamas te dan, ¿verdad? ¡A ver si te cuidas! ¡A chingar a tu madre! ¡Váganme aquí! ¡Yota! ¡Esto yo! ¡Esto es lo que nos quieren dejar! ¡Esto es lo que nos quieren dejar! ¡Esto es lo que nos quieren dejar! ¡Para la devastación de los jóvenes! ¡Para los dos hijos! ¡A chingar a tu madre! ¡A chingar a tu madre! ¡A chingar! ¡No tiene nada! ¡No está piedra! ¡No está piedra, no está piedra! ¡Járrales! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ungas! ¡Fueres, jodidos! ¡Pues de mierda! ¡Fueres,ulbueses! ¡Pues de mierda! ¡Fueres,es! 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 ¡Vamos,vamos,vamos! ¡Escan ellos,vamos! ¡PUTOS! ¡Dejen de matar animales por su culpa! ¡Mata a los animales! ¡No! ¡Pájanos! ¡No vayan,vamos! ¡Soc investigative! Mientras aquí todos los seres vivos muriendo, ya que el pueblo... Ya, mire, mire. ¡No, ya lo mal! ¡No, ya lo mal! ¡No, ya lo mal! ¡Basura! ¡Basura! ¡Por hogar, por hogar! ¡No, ya lo malo! ¡No, ya lo malo! Ya hay que rebajar a la persona. No, ya lo malo... ¡Suscríbete al canal!